Cristo nos dio libertad para que seamos libres, por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y los versículos 13 y 14 dicen, Ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es parte de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Hoy recordamos un aniversario más de la independencia de nuestro país, de nuestra independencia. Sabemos que sin libertad no hay independencia. Y así se fueron dando los acontecimientos históricos en nuestro país, como lo recordamos el 25 de mayo, cuando se dio el primer grito de libertad. Por eso, es bueno recordar siempre que Dios nos creó como seres libres, y cuando su pueblo necesitó ser liberado de la opresión de otras personas, ejercían sobre ellos, allí estuvo para liberarlo. No fue solo una liberación, también guió a su pueblo. Les dio consejos para que tengan una vida mejor, como Él quiere que todos la tengamos. Y como hemos leído en el pasaje de Gálatas en el Nuevo Testamento, recordamos que Jesús nos liberó de nuestros pecados, muriendo por nosotros en la cruz. Gracias a Dios, somos seres libres. Ahora bien, ¿qué significa ser independientes? Nuestro país es independiente, y cada uno de nosotros lo somos de acuerdo al uso que demos de nuestra libertad. Podemos depender de muchas cosas terrenales, como dinero, poder, drogas. Podemos aferrarnos tanto a una persona que llegamos a depender de ella, y estas cosas no nos hacen bien. Y nuestra dependencia de Dios, como cristianos, sabemos que no podemos ser independientes de Dios. Querer esa independencia sería apartarnos de Él. Dios es nuestro Padre. Él nos cuida, nos protege, nos guía. Esto no solo lo sentimos, sino que en la Biblia encontramos ejemplos, consejos, de cómo debemos ser los cristianos. Dios no quiere que usemos mal nuestra libertad. Nos pide que seamos justos, rectos, que nos ayudemos y nos amemos unos a otros. Recordamos que lo que dice la Biblia es para todos los seres humanos. En esa no se habla de raza, ni de religiones, ni de épocas. Se habla del ser humano, criatura de Dios, dependiente de Dios para ser como su Hijo Jesús ha sido. Él es nuestro ejemplo. Dios no nos pide cosas imposibles de realizar. Algunas nos gustará hacerlas más que otras. Ahí actuamos con libertad. Dios nos pide que no usemos mal la libertad que tenemos. Si somos dependientes de Él, si nos ponemos en sus manos y nos dejamos guiar, seguramente seremos buenos gobernantes, buenos patrones, buenos empleados, buenas personas. No somos perfectos y Dios eso lo sabe y nos perdona. Siempre que nosotros sepamos reconocer nuestros errores y estemos dispuestos a arrepentirnos y corregir nuestras actitudes.